Conseguir un empleo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, es toda una odisea, labor que se vuelve aún más difícil cuando se trata de una mujer y peor aún, cuando esta rebasa los 40 años de edad, señaló Laura Mercedes Samos, con 45 años, quien desde hace ya más de seis meses no logra conseguir un trabajo para mantener a su familia. Laura ha recorrido la ciudad una y otra vez en busca de esa oportunidad de empleo que le permita salir adelante con su familia, pero lo único que ha encontrado es discriminación, marginación por parte de las pocas empresas que aún se mantienen operando en Chetumal, ya que por ser mujer y con 45 años de edad, no cumple con los requisitos para ser contratada. Nos marginan, independientemente de eso, no tiene nada que ver que nosotros, porque la verdad tengo la edad, pero tengo todo, ahora sí estoy sana y estoy apta para todo trabajo, pero desgraciadamente no sé qué se deba que nos marginan en ese aspecto, edad y sexo. Hasta el más sencillo, el empleo más sencillo, aunque uno esté preparada, simplemente te dicen que no. Un estudio de la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo señaló que el paso de la escuela a un empleo en México tarda un promedio de cuatro años para los hombres, mientras que para las mujeres transcurren casi siete años. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.